Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en nuestro ojalá agropecuario con Carlos Segura Foster, quien nos va a demostrar que sí, que es verdad que la canasta familiar y todo, de que tenemos al 90% satisfecha la canasta familiar, garantizada la demanda alimentaria, de que en la agricultura, lo que yo estoy oyendo a unos polleros que andan por ahí, con el grito al cielo también, con el grito al cielo, ahora no por la escasez, sino por la sobreproducción. Pero hablemos, hablemos de esa suficiencia que tenemos nosotros agropecuaria. Yo quiero un poco convertirme en un didáctico, no por usted, porque yo sé que usted domina el tema, sino para tal vez parte de los que nos escuchan y nos ven. Bueno, una cosa es la autosuficiencia alimentaria, que es basada en lo que se conoce autonomía alimentaria, es decir, lo que usted tiene capacidad de producir en función de lo que demanda su población. El nivel más alto alcanzado fue en el 2015, 89.7, pero nunca bajó del 88, del 2015 al 2020. Pero una de las obsesiones de lo que tiene obnubilado a este presidente, es su afán de superar todos los logros que alcanzó el PLD, especialmente en los gobiernos de Daniel Medina. Y ya te dije cómo se autosostenía la autosuficiencia lograda y la autonomía lograda. Ahora, ¿cuál es la otra parte que tenía en el gobierno de Daniel Medina que este carece? Que es la seguridad alimentaria. Porque la seguridad, además de la oferta, de la autosuficiencia, de la autonomía, requiere que la población tenga capacidad de compra. Entonces, este pueblo, primero, ellos usan cifras irreales, realmente se está produciendo mucho menos, la población está demandando más, porque somos más, más gente, pero la mayoría de la gente tiene menos poder adquisitivo. Y ayer yo expliqué lo que es el gasto por quintil. No es lo mismo el gasto del quintil 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque son niveles de poder adquisitivo diferentes. Cuando hablamos de quintiles, hablamos del 20% de la población. El 20 más pobre, el 20 menos pobre, el 20 de la clase media y el 20 de la clase alta. Entonces, el quintil más pobre, fundamentalmente para comer, que trabaja. Y así por el estirmo. Entonces, mira qué relato más falso. Pero ellos imponen los relatos. La realidad le mata el relato, pero influye a mucha gente. ¿Dato mata relato, decía Juan Ayer? Sí, datos y acciones. Porque cada vez que un ser humano va a un supermercado, a un colmado o a un mercado, se encuentra que los cuartos no le alcanzan para comprar todo lo que necesita. Pero ellos insisten. Entonces, para que se dé lo que ellos dicen, tiene que ser una violación a todo lo que se genera a través de las prácticas económicas o de las reglas económicas. En economía no hay nada gratis. Todo se produce por ello. Entonces, si este país, como ellos relatan, aumentó su producción agrícola en un 5%, dicen ellos. Y además, aumentaron las importaciones prácticamente en un 40% de alimento. Pero además, bajaron las exportaciones, más o menos en un 40%. Es decir, que lo que hay es una sobre oferta. Un panorama de sobre oferta tremendo. Entonces, ¿cómo se explica que esa sobre oferta, en vez de bajar, reducción de precios o deflación, haya producido la inflación que tiene acumulada en dos dígitos todos los renglones alimenticios y algunos llegan al 75%? Oye, Ramón, ayer yo hablé con la persona que naciste en la casa, mi esposa y a mí, que estamos solos ahí, que es la que compra en el mercado. Y me dice, ¿qué te costó esa piñita? Una piñita como del tamaño de un puño, 100 pesos. ¿Y cómo compraste ese plátano? Hay plátanos de 20 y de 30, todavía, que han bajado, pero el plátano llegó a 50. ¿Y ese aguacate cuánto te costó? Los aguacates están dependiendo del tamaño 100, 125 y 150. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina lo que cuesta una libra de yuca? La yuca tiene una inflación acumulada o un aumento de precios acumulado de 75% en este gobierno. Entonces, ¿de dónde es el diablo que se sacan? De que se está produciendo más y que la gente está satisfecha en un 90%. Todo es con el objetivo del 89.7, que te dije desde el inicio, que se logró en el año 2015 y que Danilo mantuvo durante 5 años hasta el 20, ellos superaron la narrativa. En vez de 89, nosotros llegamos a 90.7, uno más. Es lo mismo que él sacó 62% en las elecciones, yo voy a sacar 64. Él gobernó dos periodos, yo voy a gobernar tres. Eso es lo que subyace en la ambición de este presidente. Entonces, esa situación, el silencio cómplice que nace de una vacuna que cuesta... 9.000 millones. Pasaron de 10. En febrero fueron 985 millones. Ustedes comentaron eso muy bien. Y en marzo no fue menos que en febrero. Entonces, así se ocultan muchas, escúchame que no te guste esta palabra, las falencias del gobierno que más penurias ha puesto a pasar a esta población. Y entonces, todos los que he dedicado, y tengo que resaltar que para yo hacer los planteamientos, tengo una colaboración de las cifras, presentármela en gráfica, que la gente la entiende más fácil, la lee más fácil, de un excelente profesional que es Manuel Alejandro Ureña. Ureña, yo le mando la cifra y me lo manda. Usted ve, de todo lo que se produce en este país, que en este gobierno, óyeme bien, se produce menos, se importa mucho más, se exporta mucho menos, y la gente come más caro que en toda la historia. Y la grandeza del 89 y entre el 85 y el 90 de los gobiernos del PLD de Danilo es que los alimentos de consumo de la población nunca aumentaron por encima del promedio de la inflación del país, los alimentos. En este gobierno sucede todo lo contrario. Mientras han controlado la inflación, y qué bueno que haya sido así, los alimentos se mantienen aumentando el doble. Aquí, contrario a la narrativa... La del Banco Central, esa es la que está controlada. No, pero la de los alimentos no deja de ser. La del supermercado y el del colmado no. Sí, pero mira, en la que publica el Banco Central, en el área, en Centroamérica, nosotros somos el segundo país de más alta inflación. Con toda la narrativa. Pero a nosotros se nos agrava más, porque somos solamente superados por Nicaragua. Es decir, después de ir a Nicaragua, vamos nosotros en la más alta inflación de la inflación. Pero hemos pasado a ser también el penúltimo sueldo en la región. Es decir, nosotros estamos en la cúpula de lo malo y de lo bueno en la parte inferior. En el sótano. En el sótano. En definitiva, mucha gente se ha apropiado de eso. Nosotros, que éramos el país modelo, admirado, digno de ser limitado por todo, pasamos de ser la vanguardia de la región a la retaguardia. En este gobierno, en este nefasto gobierno, que lo único que ha hecho es producir muchas penurias, poner al productor a pasar calamidades y al consumidor a pasar mucho más. Porque todo esto que hay narrado, de producir menos, importar más con la inflación incluida, exportar menos, ha creado la inflación más alta y los consumidores pagando los precios más elevados de toda la historia. Del arroz, de la habichuela, de las diferentes carnes, de todo. En este gobierno, todo está más caro. En eso sí, ellos pueden unfanarse y decir, por primera vez, la libra de papa llegó a 50 pesos. Por primera vez, el arroz llegó a 50 pesos. Por primera vez, una libra de carne de recueta, más de 200 pesos. Esos son los elogueres que ellos han perdido. Porque real y efectivamente, todo eso, y yo lo estoy repitiendo hoy, que estamos en un momento clave. Y yo quiero que esto se repita. Estamos en un momento clave. Porque las penurias que hoy está pasando, este pueblo, si se equivoca el 19, se van a multiplicar por lo menos por tres. Ya lo digo yo. Las penurias de hoy serían triplicadas. Y por eso yo he solto a productores, a comerciantes, a consumidores, que el 19 vayan a votar y voten en contra de la desgracia que no ha creado esta situación de deterioro. Porque si no lo hacen así, adiós que nos coja confesados en el futuro inmediato, inmediato y largo plazo. Porque esta sociedad no resiste más el malestar que se ha generado por las desacertadas políticas del actual gobierno. Así es. ¿Qué es lo que pasa con los pollos? Vimos lo que ocurrió cuando se sacó de mercado a los pequeños y a los medianos productores. Ahora hay una sobreproducción, se dice, pero no baja el pollo. O sea, que se ha instalado una mafia también a todo lo largo de ese trayecto desde desde la producción a la distribución al comercio con Haití. O sea, qué desgracia es. Qué desgracia más que vamos a tener en esta... Permíteme un poco suavizar la palabra mafia. Suavizar, entonces. Realmente aquí se integró un oligopolio que son dueños de la genética. de la producción, de la reproducción, de las matanzas, de los puertos de venta, de las exportaciones. Es decir, tienen el dominio de arriba abajo. Lo que está sucediendo es algo sin precedente y muy atípico. Señor presidente, hay un problema de Estado. Escuche bien, hay un problema de Estado. La sobreproducción por la cual está atravesando su sector de pollo es sin precedente. Tenemos volúmenes de inventarios en granja, volúmenes de pollo congelados en cuartos fríos y una estructura que van desde los progenitores abuelos, que hoy día son tres a nivel nacional, hasta el pollo que tenemos en granja con un excedente de incubación que está dando al traste, a la desesperación del pequeñito y mediano productor que no tienen donde comercializar su pollo. El precio del pollo hoy en granja, los pequeños que no le tienen mercado, están vendiéndolo por debajo de 28 pesos. Pollo en sobrepeso. Señor presidente, necesitamos de su mediación luego de casi cuatro años de rentabilidad y de estabilidad y de un franco crecimiento en la industria avícola nacional. Hoy le decimos que varias de las principales empresas y un grupo identificado son insaciables en el crecimiento y están provocando la desaparición y la quiebra masiva de los pequeños productores. Presidente Luis Abinader es un problema de Estado. Los que hoy han provocado esta crisis que no se generó un mes ni dos atrás sino que se sabía con anticipación son los responsables de los que hoy se suscite y a partir de la fecha por lo que las soluciones que se puedan gestionar no es en manos de los que han provocado la crisis que está. Necesitamos la mediación de usted señor presidente y el gabinete agropecuario para que puedan trazar las reglas claras de la producción de pollos en la República Dominicana. De lo contrario el subsector de pollos a nivel de los pequeñitos y los medianos habrá una quiebra masiva. como consecuencia de eso han acumulado un nivel tal. En Europa le llamaron le pusieron ahí su nombre bonito usted habla integración vertical usted recuerda siempre son dueños de todos y destruyeron a todos y son también dueños es que ellos son los dueños de la desgracia porque aquí habían 700 productores entre grandes pequeños y medianos y apenas quedan menos de 200 porque eso es lo que se ha generado aquí el aumento de la pobreza entre los pobres y el aumento de la riqueza para los ricos este es un gobierno de ricos para favorecer a los ricos entonces ese grupo ayer me decía un joven en un supermercado eso mismo me dijo yo lo escuché y realmente me sorprendió porque él dijo pero es que esta gente gobierna para los ricos gobiernan para ellos dijo un jovencito gobierno de ricos para los ricos entonces te explico aquí ciertamente se ha mantenido el crecimiento de la producción de pollo y huevo pero increíblemente junto con el crecimiento de la producción de pollo y huevo hay una excesiva importación de carne de pollo pollos enteros congelados pechugas y partes de pollo entonces increíblemente si usted es autosuficiente ¿por qué usted importa tanto? bueno hoy te lo voy a compartir en este periódico y era una universidad de la noticia de que hay empresas que han sido autorizadas para exportar pollo y huevo vamos a exportar no, no la realidad es que estamos exportando hace dos años estamos importando y importando pero son los mismos productores no es que le dan participación a otros son los mismos los que producen importan y importan entonces esa es la situación que explica que como ellos son los dueños de todos los medios aquí el pollo se encampanó en términos reales la libra entre 80 y 110 pesos en diciembre el 20 y de ahí no ha bajado nunca y hoy en día el que no da 85 pesos por una libra de pata de pollo no come una sopa de pata de pollo el que no da 110 pesos por una libra de alita de pollo no come alita la parrilla del pollo y el que no da 160 pesos por una libra de pechuga no se come una pechuga de pollo entonces en el momento que producimos más que importamos más pagamos los precios más altos de la historia ¿cómo se explica esto? digo yo ¿cómo se explica esto? ¿cómo se puede mantener esto? ¿cómo se puede mantener que esta gente además del pollo ponga a la gente a comprar arroz? no importa porque te voy a explicar lo que está sucediendo porque en este mes se han hecho se están usando unos artificios para hacer aparentar la reducción de precios el arroz había aumentado 250 pesos el saco desde noviembre hasta marzo pero en abril bajaron o se paró ¿por qué se paró? una reunión ejecutivo presidente directamente comerciante y molinero o me paran los aumentos al arroz o voy a abrir la puerta a todas las importaciones entonces no me abrime pero no es que han rebajado el precio de la libra han reducido han hecho como el panadero que cuando aumentan el pan lo hacen más chiquito digo lo dejan igual pero lo hacen más chiquito entonces con el arroz el mismo arroz pero han importado más entonces el arroz que se está vendiendo que ha habido inclusive denuncias de metal pero yo no quiero entrarme en eso resulta que se está vendiendo con una mezcla de 90 a 10 arroz importado o sea que el importado el dominicano dice que no llena otros dicen no janta 90 a 10 pero además le están permitiendo excesivamente al que ellos llaman selecto hasta 8 y 10 por ciento el grado en un partido oyesoso entonces él se deja de ser selecto y por eso dice que el arroz ha dejado de subir dice que le paró el aumento no es que bajó no es que dejó de subir por ahora hasta mayo en términos reales hasta el segundo aumento y óyeme bien por el descuido que ha habido incluyendo de las autoridades aquí también por el problema de la naturaleza se está creando una situación de muchas dificultades para los productores cuando yo digo que importan con inflación incluida es porque en el mundo ciertamente esos productos están más caros y ellos se valen todas las arbúces y dicen no es pero aquí el huevo está 10 pero en Estados Unidos un huevo cuesta 30 pesos pero en Estados Unidos el sueldo es 10 veces más que el de aquí claro pero es que aquí todo el dominicano tiene un familiar en Estados Unidos y sabe que el huevo está más caro allá si es verdad está más caro allá pero allá ganan más relativamente la cosa es muy diferente son muy diferentes ellos pintan además hay una calidad diferente hay unos controles ellos tienen unos asesores que han envuelto en una nebulosa y lo he dicho permítanme repetirlo ellos han logrado producir en este país el síndrome de tocolmo según todas las encuestas esa gente que protesta en los supermercados los mercados están enamorados de sus verduras del que los está matando que los está llevando dicen que está bien según las encuestas según las encuestas porque no hay que se oye en el barrio salen van al supermercado y cogen un carrito y lo único que echan es un carrito de jajaja señor pero usted nada más va a comprar jajaja si sigue para poder reírme poder reírme es lo único que tengo para comprar un jajaja esa es la situación que está viviendo este país con los pollos con los huevos óyeme amigo mío aquí cuando hay un respirito porque los plátanos no han bajado todo lo que debe bajar porque a nivel de productores lo están pagando por debajo del costo de producción y entonces en el plátano se da también que prohibieron las exportaciones y dicen que aumentaron la producción y el plátano llegó a 50 pesos ¿cómo se explica eso? usted que sabe de tripa desenrólleme entonces el azúcar ¿quién se iba a imaginar que usted por dar una libra de azúcar o morena o prieta iba a tener que dar 60 pesos eso es increíble desaparecieron el 63% de los productores de cebolla más del 80% de los pequeños y medianos productores de pollo el 50% de los productores de piña y por eso la piña hoy está agria y cara y el azúcar agria, cara y chiquita el azúcar por primera vez está amarga y desaparecieron prácticamente todos los pequeños y medianos colonos que antes tenían la facilidad en el gobierno de Danilo demoler su caña de azúcar en el ingenio por venir ya eso está cerrado ya esos apoyos desaparecieron entonces un sector agropecuario desgualnecido sin falta de apoyo de una autoridad que lo único que hace es privilegiar las importaciones no se explica no se explica que no apoye de manera contundente las propuestas que le está haciendo el candidato al PLD que es el que debe encabezar la alianza rescate RD para que se rescate el apoyo que necesitan los sectores productivos y volver a transitar la ruta del progreso del desarrollo del crecimiento y el bienestar y que los precios lleguen asequibles a los consumidores como eran los gobiernos del PLD porque toda esa desgracia la gente grita cuando el PLD y Danilo vivíamos mejor pues vamos para allá vamos a volver allá porque si sigue esta desgracia óyeme bien vuelvo y repito lo mal que le ha ido se va a multiplicar por tres escríbalo porque lo vivimos además lo vivimos en el 78 lo vivimos en el 82 el 86 lo vivimos en el 2000 2004 pero este es el único país en el que contrario a lo que decía Gabriel García Márquez gran escritor premio Nobel que decía que la realidad supera a la ficción siempre pero aquí al revés la ficción es la que está superando a la realidad porque la ficción es que estamos en un momento estelar de nuestra historia óyeme cada vez que este equipo de gobierno anteriormente con el nombre PRD ahora PRM ha gobernado pero el mismo equipo el mismo han echado este país para atrás lo han hecho retroceder entonces esa situación hay que tener cuenta porque no han dado duro no han dado duro y han querido ocultar la realidad pero el relato no tapa la realidad la realidad es que la gente se lo está llevando el diablo Ramón y la cosa más ridícula es que yo veo a un gobernante abiertamente entregado a la mentira porque cuando usted presenta una presa que no está regando una pulgada de tierra porque en Montegrande no está regando una pulgada de tierra ellos inauguraron la piscina el embalse para hacer el hallante que hicieron que me dijo me imagino con toda esta lluvia está llena está llena ahora tienen que controlar la crianza pero sin regar una pulgada de tierra nada más fue para hacer el hallante y entonces usted dice pero Dios mío y cómo es posible que un jefe de estado se preste a una cosa semejante y muchas cosas más yo tengo que cruzar porque yo vivo en el San Yosama el puente Duarte oye me lo ha reparado ocho veces la junta en menos de cuatro años ocho veces la han tenido que reparar y eso sigue vuelto un desastre pero de cada reparación sale por lo menos un millonario yo la puedo escribir usted lo puede escribir que de cada reparación por lo menos sale uno o dos millonarios lo triste y yo quiero yo quiero hacer este cálculo la estabilidad de los precios nosotros lo logramos del 12 al 20 por el aumento sostenido de la producción local y el control de las importaciones a lo estrictamente necesario y lo hicimos con un mecanismo de subasta para los permisos de importación eso nos permitió siempre mantener el equilibrio para que el producto que llegaba importado no entrar en competencia con los precios del producto nacional que viniera a perjudicar a los productores pero en adición ese control que benefició la estabilidad se logró que los precios se mantuvieran asequibles y le generó ese procedimiento abierto público transparente en donde se conocían quien le interesaba adquirir permiso a quien se le asignaron por la mejor oferta todo abierto le generó en promedio mil quinientos millones de pesos al año al gobierno en ocho años doce mil millones de pesos importándose el cincuenta por ciento de lo que se está importando ahora en este gobierno usted no sabe quienes son los beneficiarios de los permisos pero tampoco sabe quienes son los que importan porque dicho sea el paso la mayoría de los permisos el que importa es diferente a quien los recibió por eso viven endosando permisos y no produce un chele para el gobierno ni beneficia a los comerciantes ni beneficia a los consumidores porque pagan más caro y yo te voy a decir un secreto sin identificar a quien pero de los productores tradicionales que participaban antes en la subasta me han dicho a mí Carlos asegura uno que otro yo prefiero volver a pagar lo que nos costaba la subasta y el arancel que pagamos y no tener que cubrir todos los gatos que tenemos que cubrir ahora para traer la misma mercancía toda la mordida toda la coima todo lo que hay que pagar así reacciona entonces el relato no mata realidad harina para abrir es pan para mayo pero el 19 productores comerciantes y consumidores deben cumplir con la responsabilidad de ir a votar y votar bien por rescate de revés para que disfruten de un gobierno bueno que los apoye a todos que los apoye a todos y que le devuelve bienestar a esta sociedad y la decencia también con un gobierno compartido así mismo entre todos los que forman la alianza así es quédese ahí en Tele Santo Domingo no se muevan Tele Santo Domingo Televisión con sabor dominicano no se mueva no se mueva no se mueva